Bienvenidos a la Facultad de Artes de la Fundación Universitaria de San José, contamos con cuatro carreras que son muy importantes, diseño de modas, diseño de espacios, diseño de producto y publicidad. Somos una facultad donde vendemos la creatividad de los muchachos y estamos totalmente nosotros que nos acompañan, aquí pueden mostrar su universo maravilloso de la creatividad, los esperamos.